Bueno, esta noche es una noche de fiesta, de alegría, de compartir. Aún no ha llegado la Navidad, Mari, y nosotros estamos compartiendo como que fuera Navidad. Es que en Navidad es un día y una noche de compartir, de pasarla bonito, de tomar chocolatillo, de tomar... Ah, el ponche, Mari, ¿sabes, va? ¿Vas a hacer ponche este fin de año? Ah, primeramente y este fin. Es que en Navidad es para compartir y pasarla bonito. Pero nosotros no estamos esperando Navidad, nos adelantamos siempre. Coma papá y coma Doña María. Muchas gracias. Un poquito. Entonces está Doña Eva aquí sirviendo el caldito. Con los menudos, va, Mari. Ah, sí. Doña Eva es la experta en caldos de gallina. De gallina. Veamos que está saliendo así. Con un poquito que la quise un poquito. Y sin ser cumpleaños de nadie. No. Lo vamos. Te estamos pasando bonito. Aquí en este canal, amigos, presentamos videos de cocina, de trabajos, de ayudas a las personas. Entonces, un poco de todo. Gracias. Ah, es que ahorita me acuerdo, Doña Eva dijo Doña Ilcia. Doña Elcia. ¿Quién es él? Doña Elcia. Bueno, no digamos Doña porque dijimos que la palabra Doña no. Doña, no. Doña, es aquí en Guatemala que ya nos acostumbramos. Vamos a decir Doña y... ¿Y lleva tu palabra? Sí. ¿Doña nada más? Bueno, Doña va. Y señor. No, señor. Entonces, para ir. Y fíjense que yo a veces no me acostumbro, Doña. Porque yo siempre se me sale la palabra Doña. Ay, 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 Dios. Un saludo también para Don... Miren, pues, para Don... Ay, Dios. Para Roberto allá en Irlanda. Yo creo que Irlanda, Irlanda del Norte. O algo así. Bueno, ahí Roberto cuando tenga la oportunidad de platicar con Mari. Un saludo para ustedes, Roberto. Ya que siempre ve nuestros videos. Y aparte de ver nuestros videos, se comunicaba con Mari. Que tiene muchos deseos de colaborar con la operación de Doña Beatriz. Entonces, gracias, Roberto. Ya sabe lo que hacemos siempre para... Ay, siempre te manda saludos, en verdad. Ay, gracias. Gracias, Roberto. No lo conozco. No lo conozco. Y quisiera tener la dicha de conocerlo en que sea en foto. Porque Irlanda... Uh, está al otro lado del mar. Ah, sí. Dice que son ocho horas de diferencia. Guau. O sea que si ahorita acá son las ocho de la noche. Ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, tres. Cuatro de la mañana. Es allá. Ya está por amanecer. Ay, Dios. Qué distancia. Qué lugar es, verdad. Hasta dónde llega la señal de nuestro canal. Imagínense en Irlanda. Desde allá nos escribe... O más bien dicho, te llaman, ¿verdad? Mari Roberto. Un saludo para su esposa que... Bueno, dice que casi no entiende nuestro idioma. Sí, ahora sí mira nuestro video. Ahora sí que... ¿Cómo se llama ella? Katy. Katy. Un saludo para Katy y Roberto. Espero que se sigan queriendo como pareja y la pasen bien, ¿va Mari? Así. Que disfruten la vida como lo hicieron desde un principio hasta la muerte. Hasta que la muerte los sepa. También quiero saludar a... Hasta Argentina. ¿A quién, Mari? A mí y yo. Un saludo a Mirta. Un saludo para Mirta. Cuenta, dime Mari cómo hablan los argentinos. Oye tú. Oh, en serio, en serio. Te puedo marcar. Algo así, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho. Me decía Mari. Ya tuve la oportunidad de platicar con ella. Qué bonita, me decías que se escucha, ¿verdad? Sí. Un saludo a Mirta. Es un gran amor con Mari cuando le escribe. Y le dice, Marita, mira tus videos. Y bueno, hay muchas personas que se familiarizan con nosotros. Ay Dios, Dios se los pague. Dios se los... En realidad Dios les recompense por ese amor que nos tienen, aún sin conocernos, pero se han entusiasmado de vernos y sigan los viendo. Pero, aparte de eso, quiero pedirles un favor. Compartan nuestros videos, porque hay muchas personas que no conocen, no saben de nuestro canal. Y cuando ellos se enteran, dicen, oh, no sabía. Y me gustó. Entonces, compartan, no tienen nada malo. Muchas personas así me dicen, miren. Uh, de casualidad me apareció y me gustó desde que los comencé a ver. Y así, que me tenías. Bueno, qué tal si pasas a comer, Mari. Porque tienes que estar a la mesa comiendo con... Bueno, qué bendición tener la mesa llena. Llena porque es nuestra mayor satisfacción. Con vivir y compartir. Doña María está sudando, porque ella viene de Sheila. Y Sheila, en este momento, es un frillazo, ¿verdad, Doña María? Sí, es fría. Pero, ¿verdad que yo estaba viendo? Fíjate, Mari, que yo estaba viendo una foto en Facebook. Donde aparecía la foto de... La foto de Iron Man, Mari. Estaba viendo la foto de Iron Man, aquí en uno que sale en la película. Y dice, aparece así, ¿ve? Acostado como muerto y dice, lo sentimos, se vino a Sheila y no trajo suéter. A ver, eso le invitamos, cuando quieran visitar a Mari, ven. Van a venir a comer un caldo tan rico. ¿Salió rico, señora? Rico salió. Sea sincera, ¿no? Sudando, pero estamos saboreando. Bueno, aquí tenemos a Angela también. Y a Cristel. Angela está comiendo súper bien, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos a Cristelita también. Ahí está Cristelita. Me quedé mucho en la boca. Despacio, mamita. Y tenemos a Levi también. Está rica la comida, nene. Ay, deliciosa está. Pienso que si vienen a visitar a mi mamá, mi mamá le va a hacer un gran caldo de pollo. Lo que vas a ver, igual como si estuvieran comiendo en su casa. Eso. Bye. Bueno, ya viene, como decía, nene, Navidad. Y es la época donde vamos a hacer tamalitos. Y también los vamos a compartir porque vamos a grabar videos. Y esto va a estar bueno. Así es de que ojalá Doña Mari pudiera venir para... Ah, bueno, que Navidad es difícil porque es un momento para reunirse con la familia, ¿verdad? Pero en otra fecha, en el mes de Diciembre. La esperamos. Ahí estaremos, primeramente. Así será. Bueno, entonces... ¿A quién te puse a hacer tu comida? Vamos a ver qué es lo que se va a comer, Pablo. ¿Qué va? Mejor no lo miro porque me va a dar hambre y no he terminado de grabar. Bueno, entonces, ya les digo, estamos acá muy felices. Y por cierto, nos entró una llamada y allá está David platicando con Wilmer, que nos acaba de llamar, de marcar. Pero, entonces, nosotros estamos aquí grabando, David está atendiendo la llamada. Entonces... Ah, por eso te voy, David. Sí, es que yo le dije, le dije, contestá, atenderlo. Le digo, ¿por qué? Yo no puedo dejar aquí esto. ¿Para qué? Solo definitivamente, Mari, fíjate que muchas personas dicen, yo he tratado, pero no entra la llamada, no me contestan. Pero, queremos decirles que no es porque uno no quiera, sino lo que pasa es que nosotros con el teléfono que grabamos, con ese mismo teléfono, recibimos llamada, Mari. Ese es el teléfono de Mari. Entonces, a veces, estamos grabando cuando... Cuando grabamos, por cierto, lo ponemos ahí en modo de avión, decimos nosotros, para que no entren llamadas, ¿verdad? Para que no encargan para el video. Sí, porque no se puede ir. Y mil disculpas, porque a veces no podemos atender, pero solo terminamos de grabar y fras. Volvemos a activar y miramos y estamos pendientes. Así es de que mil disculpas, amigos, pero hay otra sorpresa. Y vienen camino, Mari, esperamos que llegue. Ajá, entonces, cuando Mari tenga su propio teléfono, entonces, ya no habrá esto que ha pasado a veces. Y aquí vamos a comer. Ahí le echas chile, Mari. Ay, sí. Vamos a ver. Estos caldos se merecen chiltepi. Ahí están los chiltepi. Quiero verlos. Ahí están los chiltepi. Vamos a ver cómo. Estos son los chiltepes que encontramos y trajimos allá en aquel terreno donde fuimos. Miren, ya vieron que los estamos comiendo, no son para vender. Sí, es que cuando uno se come un caldazo así de gallina, pues uno lo que hace es estripar unos chiltepes en el caldo y el caldo se pone rico. Sí, es increíble, fíjense, pero tú te pareces a Oña Mari. Sí, sí, porque mira, pues, tu rostro, tu cara es redonda. Y miren la Oña Mari, igual redondita. La gris se le dice tía Mari. Vaya, y tú eres blanca, de piel blanca, clara. Y ella es blanquita también. Vaya, tú eres gordita. Mi hermana gemida. Ella es gordita también. Y se quieren, se congeniaron. O sea, como quien dice, tienen la misma sangre. No, pues, es una bendición porque a través del canal nos hemos conocido con ella. Y es por eso que la tenemos acá. Y mañana, cuando se vaya, Oña Mari, vamos a ir a dejarla a Cocales otra vez. Para que usted agarre un bus directo hasta Xela, ¿verdad? Bueno, entonces, amigos, ha sido un gusto presentarles a ustedes esta convivencia en familia. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, cuéntenles a sus familiares de que este es un canal familiar, educativo. Y de bendición sobre todo para la familia. Para que muchos conozcan nuestro canal y así se suscriban y sean parte de esta bendición. Así es de que saludos para todos y hasta la próxima, hasta la próxima.